...del gobierno y yo haré lo que quiera en la Cámara. Por tanto, el presidente del gobierno, en este caso yo, entro. Porque para eso soy el presidente del gobierno. Yo soy presidente del gobierno y hay cuestiones que no puedo trasladarle a usted. Asumir mi responsabilidad como presidente del gobierno... Existo, tengo una opinión. Le puedo garantizar que tengo una opinión. ¿Por qué no la dan? Hay mucha gente en Cataluña seguramente que la está esperando. Porque soy el presidente del gobierno. Pero tendrá opinión, aunque sea... Yo tengo opinión, claro. Y yo soy ministro, es que no es otra cosa. Sin duda, pero yo soy presidente del gobierno. ¿Cree que deben estar en prisión preventiva? Yo no puedo hacer una afirmación sobre esa cuestión... Porque soy presidente del gobierno. Yo soy presidente del gobierno. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo. El programa que cuenta lo que otros callan. Y ya nos hemos dado cuenta todos los españoles... ...que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno. Se están produciendo unos escándalos de dimensiones estratosféricas, amigos. En el caso Ábalos, un caso que está pasando ya fronteras. Ya tenemos noticias de que Estados Unidos podía pedir al señor Ábalos que fuera a declarar. Tanto el Departamento de Justicia como el del Tesoro, tanto al señor Ábalos como al señor Iglesias le pueden decir que vayan a declarar. Atención a esta noticia que la vamos a ir viendo. También, amigos, vamos a hablar de esa querella que ha puesto el partido del señor Sergio Cebolla al señor Ábalos. Vamos a descubrir, amigos, lo importante que es esta querella. Porque le pone contra las cuerdas a ese ministro que ha mentido por activa y por pasiva. También tendremos a don Pío Moa, que nos va a hablar de esa medida que ya ha anunciado la señora Lastra. Más que Lastre. A lo mejor, esa señora que ha anunciado que van a poner en el Código Penal a aquel que hable bien de Franco, pues se le va a poner una pena. Se va a tipificar como delito la apología al franquismo. Con todo eso vamos a hablar con el señor Pío Moa y, cómo no, también del coronavirus. Atención que salen noticias que dicen que el coronavirus, como ya adelantamos en sus momentos, ha sido un invento humano que está patentado y, al parecer, ya se estaban probando las medidas. Se hizo, digamos, como una especie de maniobras, pues unos días antes, 15 días antes, para una posible pandemia como la que estamos viendo ahora. Todo esto veremos si es cierto o no es cierto. Pero si los laboratorios, amigos, están jugando con la población mundial para hacer negocio, a cambio de multitud de muertes, pues debe ser un auténtico escándalo. Son noticias que nos deja las redes sociales y, cómo no, hoy vamos a hablar también con Carlos Cuesta y esa exclusiva, amigos, esa exclusiva que nos habla de ese señor que ha declarado que, ante notario, que la señora Delsi Rodríguez sí bajó del avión que estuvo en España y, además, de lo que llevaba esas maletas, esas maletas que, al parecer, todo el mundo indica que puede que tuvieran oro. Hay indicios de que ese oro ha llegado a la Embajada de Venezuela. Todo eso lo vamos a ver hoy en ese superprograma y, cómo no, estará con nosotros don Carlos Cuesta, que nos va a hablar de su exclusiva en OK Diario. También va a estar con todos nosotros al Mudena Negro, después de revelarnos los problemas de Telemadrid. Ayer, en el programa Sintocables, don Pío Moa, que ya lo hemos adelantado, que va a hablar de esa coacción a la libertad de expresión. También Maybo Petit, la experta criminóloga, que nos va a hablar de las medidas que va a tomar Estados Unidos contra Zapatero. Cómo no, de nuevo en el Mundo del Rojo, José Antonio Vera. Y vuelve el doctor, más doctor que nunca, José María Aguilar. Y ahí tenemos nuestro invitado especial, Sergio Cebolla, del partido Laócrata, amigos. Hoy vamos a saber todos lo que es la alaocracia. Pero, antes de nada, vamos a continuar, recordándoles a todos el mundo dónde nos pueden ver. Nos pueden ver la frecuencia 45, 23 y 24 de la Comunidad de Madrid. También nos pueden ver en la 8 Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana. Desde aquí, dar las gracias, porque los datos de la audiencia son espectaculares en la Comunidad Valenciana. Hemos batido récord, según Cantar, amigos. Hemos llegado en la Comunidad Valenciana a tener un 2,8% al ESAR. También, saludos a la 8 Zaragoza, en Aragón. Y, cómo no, recordarles las redes sociales del Mundo al Rojo. Ahí las tienen, las redes sociales. Estamos hablando de Twitter, arroba Mundo al Rojo, hashtag Mundo al Rojo. También, Facebook, Distrito TV. Y, también, amigos, darles las gracias, porque la semana pasada fuimos tendencia en YouTube, con el programa especial que hicimos sobre todas las averiguaciones del caso Desi Ábalo. Muchísimas gracias. También, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo ahora. Y, también, a Mari Carmen por moderar ese chat del Mundo al Rojo. Vamos a continuar, amigos, hablando de todo lo que está pasando en España, porque son multitud de cosas. Son cosas muy escandalosas que tienen que llevar a que este gobierno o sea echado por la oposición y por la fuerza democrática o que, amigos, dimita en bloque. Estamos hablando que el caso Ábalos está teniendo una trascendencia internacional que ustedes no se lo pueden imaginar. Al parecer, Estados Unidos, atención, Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia, podría llamar al señor Ábalos a declarar. Y, de hecho, el señor Ábalos ya ha cancelado un viaje, según la prensa española, a Colombia, porque, como todo el mundo sabe, Colombia y Estados Unidos están colaborando estrechamente y si Ábalos no quisiera, por las buenas, ir a Estados Unidos a declarar sobre lo que habló con la narcovicepresidenta venezolana, pues se tendría que ir a la fuerza. Eso es una de las cosas importantes. Se puede provocar un conflicto internacional increíble, pero Estados Unidos lo tiene muy claro. No va a dejar que un país como Venezuela, que las narcodictaduras de Venezuela, metan sus zarpas en países aliados. Y si tiene que aplicar toda la fuerza, la aplicará. De hecho, ya tiene medidas también para el señor Zapatero, que estaba entrando y saliendo como quería con su pasaporte diplomático y Estados Unidos también le tiene en el punto de mira, porque se ha convertido en estos momentos en el embajador de las narcodictaduras bolivianas. Bolivarianas, perdón. Todo eso así de golpe, se lo presento así de golpe, porque son muchísimas las cosas que están pasando, amigos. La Unión Europea está también muy preocupada a tener un país que puede que esté controlado por un narcoestado. La Unión Europea también sospecha del gobierno de España. El señor Álvaro miente. Y ahora en todo esto aparecen los datos que dicen que la señora Delsi Rodríguez apareció en el aeropuerto de Barajas con multitud de maletas. Al parecer, esas maletas, según los indicios, podría llevar oro. Ese oro que utilizan para financiar las embajadas en Venezuela. Y atención es más, la pregunta que nos hacemos todos. ¿Quién dio permiso para que Delsi Rodríguez pusiera sus sucias pezuñas en el Estado español? Señor Ábalos. Eso dentro de poco va a tener respuesta, porque ya hay querellas. Entonces, el partido laócrata ha puesto una querella a señor Ábalos. Y tendrá que responder. Tendremos que ver las cámaras de vídeo, las cuales el gobierno de Falconetti, según la prensa, quiere borrar a toda costa, porque ya le hemos visto al señor Ábalos en el Congreso decir que evitó un incidente internacional y que la señora Delsi Rodríguez no estuvo en España. Lo cierto es que nos toma por tontos. Y es cierto modo, pues parece que no se va a salir con la suya. Pero son ya muchísimas, muchísimas cosas. Ya hay demandas, querellas judiciales. Los Estados Unidos se están apretando las tuercas. Y este gobierno se tambalea por momentos, amigos. Un gobierno que va a prohibir hablar de historia. Si ustedes dicen que Franco, atención, que Franco hizo la mayoría de los embalses que están aquí en España, hizo la seguridad social, que durante Franco España era la octava potencia industrial del mundo, eso sería apología del franquismo y usted irá a la cárcel. Atención, que ya empezamos a tener los ramarazos totalitarios de Falconetti y de su gobierno. Lo ha dicho su lacalla, la señora Lastra. Que no se puede permitir que a un dictador se le alabe. No se puede permitir, en consecuencia, decir lo que hizo Franco. Solo hay que decir lo que hizo bien, no se puede decir. Lo que hizo mal hay que constantemente repetirlo hasta la muerte. Porque aquí no importa que estemos en manos de una narcodictadura, sino lo que importa, según el PSOE, es hablar de Franco constantemente para que nos hable de la verdad. Y otras cosas, otra cosa importante, amigos, muy importante. España empieza a tener caros síntomas de crisis económica. Se ha parado la construcción, el paro, amigos, o la creación de empleo se ha parado en seco. Y todo esto con un gobierno comunista en manos de un presidente que presuntamente ha hecho una tesis que no ha hecho y, en definitiva, en unas circunstancias muy complicadas para todos nosotros. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y continuamos con la actualidad, porque es muchísima, amigos. Lo que pasa en España, ya lo hemos dicho, que está pasando todas las líneas de la decencia. Cuando ustedes oían hablar del Ku Klux Klan, decían, esta gente es terrible. ¿Cómo es posible que puedan perseguir de esa forma a los negros en Estados Unidos? Pues, amigos, aquí, aquí, en España, se persigue por las autoridades catalanas y por los grupos golpistas y sediciosos, se persigue a todo lo que sea o tenga relación con España. Estamos hablando de un personaje siniestro, lo que es la alcaldesa de Bid, que ha dicho, amigos, escuchen lo que ha dicho, véanlo. El aspecte físico, o por el seu nom, no sembla catalana. El setembre passat es presentava la iniciativa... Silenci. No hem canviat la llengua. Una campanya impulsada, precisament, per persones nouvingudes que defensen la llengua que ens uneix, que ens iguala, que ens agermana la llengua catalana. A més a més, de demanar condicions segurades i facilitar l'accés al català. O sea, que hay que hacer diferenciación. Hay que saber quién es el que habla español o el que habla catalán. Hay que marcarles, como la cruz de David, como hacían los nazis. Sí, es lo que está proponiendo esta señora. Marcar a todo aquel que tenga algo que ver con la cultura española. Es increíble. Y todavía, amigos, y todavía vienen los de comisiones obreras y hacen un piquete informativo para que no le hagan una entrevista en televisión española a Santiago Abascal. Es increíble. Es increíble porque tenemos partidos totalitarios racistas en las instituciones que van a la televisión española día sí, día también y no pasa nada. El partido de Juntos por Cataluña, el partido de Pudemón. Y, sin embargo, hay que hablar siempre de la ultraderecha y hay que coger y estigmatizar a la ultraderecha. Que, por cierto, cuando llegue de verdad la ultraderecha se van a enterar estos señores lo que es la ultraderecha porque todavía no ha llegado, que yo sepa. Vamos a seguir y vamos a hablar del partido de Santiago Abascal y más concretamente de su líder. A Abascal, a Pedro Sánchez, le dijo lo siguiente. Si usted dio la orden de recibir a la número 2 de Maduro, dimita. Escúchenle. Muy buenos días, señor Sánchez. Se reunió el ministro de Transportes, el señor Ábalos, en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta del narco gobierno de Venezuela permitiendo su entrada en España y a la vez impidiendo su detención por instrucciones expresas del presidente del gobierno. Señor Sánchez, usted ha demostrado en todo este tiempo tal carencia de escrúpulos y tal falta de arrepentimiento a la hora de mentir y cuando venía hacia aquí pensando que tenía que hacerle una pregunta no sabía si estaba incurriendo en un acto de inocencia política porque usted ha mentido a los electores socialistas cometiendo un gigantesco fraude en relación con los pactos que usted iba a tener después de las elecciones. ¿Por qué no va a mentir ahora a los fachas de Vox y de paso a todos los españoles? Esto es muy fácil, señor Sánchez. Un ministro español que ya ha dado mil inversiones y probablemente dará alguna más de madrugada acude al aeropuerto de Barajas a recibir a la ministra de una narcodictadura e impide que sea detenida en suelo español, en la sala Vic por cierto, de un gobierno ilegal, el de Venezuela que ha impulsado que ayer fuese apalizado Juan Guaidó y su mujer a su llegada a Caracas. Lo que ha ocurrido en Madrid es muy sencillo. Señor Sánchez, si usted dio la orden, dimita. Si la orden la dio su vicepresidente, que es el delegado de Maduro, dimitan ambos. Si el señor Ábalos actuó por libre, mejor que se vaya. Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes... Pues ahí lo tienen, es muy claro. ¿Quién dio la orden para recibir a una vicepresidenta de una narcodictadura como la venezolana? De una señora que no podía aterrizar aquí. Si dio la orden Ábalos, le dio permiso, Ábalos tiene que dimitir. Y además tendría que responder entre los tribunales porque estaría cometiendo un delito. Según el Código Penal, el artículo 404, prevaricación administrativa, porque no hubiera dejado actuar, atención a los policías, para expulsar a esta señora. Pero si no fue Ábalos y fue directamente Falconetti que dio la orden, el que tendría que dimitir es el señor Falconetti y lógicamente responder ante la justicia. Ya está bien, de todas explicaciones de Ábalos, que es un insulto a la inteligencia de todos los españoles, amigos. Ya está bien. Seamos claros. Esta gente esconde muchas cosas y lo que esconde huele a tufo, huele a podrido, amigos. Por lo tanto, hay que ir con todas a esta gente. No se puede ir de rositas el señor Ábalos. Y tenemos que hablar también de Cayetana, Álvarez de Toledo, amigos, porque le pidió explicaciones al señor Ábalos y le puso contra la espada de la iglesia de la pared, pues cantándole también la cuarenta. Veanlo. Pero no lo recibió. De hecho, hizo algo peor. Señor ministro, voy a explicar algo que usted sabe y calla. El presidente Sánchez no solo se negó a recibir a Guaidó. Además, su gobierno presionó a otros líderes europeos para que tampoco lo recibieran. Y fracasó. Incluso presionó a empresarios españoles para que no asistieran a la conferencia de Guaidó en Davos y a que acudieron líderes políticos y económicos de todo el mundo que sí apuestan por una Venezuela abierta y libre. ¿A esto cómo lo llamaría usted, señor ministro? Con su lengua de madera. ¿También lo llamamos resolver un incidente diplomático? No, señor Ábalos. Estas son maniobras arteras de un gobierno sin brújula política ni moral. Y en el caso del sí, en el sórdido hacer del sí, convergen tres elementos de los que quiero hablar hoy. El desprecio a la verdad, el desprecio a las normas y el desprecio a los valores democráticos. Pues está claro. Un desprecio a la verdad, a las normas y a los valores democráticos. ¿Por qué desprecia este gobierno a esos tres puntos principales? Por una sencilla razón. Porque es un gobierno donde tiene al chico de los recados de una narcodictadura adentro. Amigos, que es que fue Venezuela la que supuestamente financió a Podemos para lanzar el comunismo en España y luego en Europa. Si es que eso lo sabemos todos. Bueno, pues lógicamente, ¿qué va a hacer Sánchez? ¿Qué va a hacer Ábalos? Pues seguir la voz de sus amos. Porque les voy a hacer la siguiente pregunta. Yo conocí a un señor que era presidente de un partido en la oposición en España. Ese señor le echaron de su partido y de golpe y porrazo hizo una campaña, amigos. Hizo una campaña increíble y le recuperó el poder en las primarias. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo recuperó el poder sin dinero y sin financiación? Es que acaso Podemos le ayudó a este chico a recuperar el poder en su partido y lógicamente el dinero que le llegó a Podemos presuntamente le estaba llegando del otro lado del Atlántico. Háganse usted esta pregunta, porque no es normal que un gobierno de España se ponga de rodillas ante una narcodictadura. Pero ante todo esto, ¿cómo relaciona Ábalos? Pues con una chulería típico de un estibador de tercera división. Porque así es Ábalos. Un tipo, amigos, pues que eso. Si ustedes le ponen a recoger cualquier cosa en el campo, pues daría el pego. Pero es que de ministro de Transportes, pues no. Veanle. Bueno, si me preguntan, imagino que esperarán alguna respuesta. Si lo que quieren es escucharse a sí mismos, yo no tengo problema. Pero mire, lo importante, lo que a usted le tendría que preocupar es lo que creo que modestamente conseguí. Una, que se cumplieran las restricciones de la decisión del Consejo de Europa de que esta señora no entrara en territorios en genio. Conseguido. Y dos, no añadir más problemas en las relaciones diplomáticas con un gobierno con el que no se olvide. Tenemos relaciones diplomáticas con embajadores que, por cierto, restableció el señor Rajoy. Muchas gracias. Pues ahí lo tienen, amigos, al señor Ábalos con el señor Maldas Carlados. El señor Ábalos que decía que Delsi Rodríguez, pues todavía ahora dice, después de dar 20 versiones, que Delsi Rodríguez, pues no estuvo en espacio Schengel, que no llegó a bajar del avión y que no estuvo en una sala de bicis en España. Lo cierto que es que ya podemos decir mil cosas, pero ante un mentiroso, lo único que podemos decir que de nuevo miente. Vamos a seguir porque todas estas mentiras y toda esta chulería, pues le puede costar muy caro a Ábalos y al señor Iglesias y al señor Sánchez. Estamos hablando, atención, de una noticia de alerta digital, de un artículo escrito por Ismael Baez, es agente del Servicio de Información de la Guardia Civil, que dice lo siguiente. Estados Unidos parece resuerto a poner en serios apuros al gobierno español. El Departamento de Justicia podría citar a declarar al ministro Ábalos y al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. También el Departamento del Tesoro investiga si el avión en el que viajaba la mandataria venezolana transportaba cajas de oro para ser fundido. Por otra parte, Pablo Iglesias ya ha tenido que posponer al menos dos visitas oficiales a Sudamérica, una a Venezuela y otra a su amigo Evo Morales en Argentina. Al igual que Ábalos, el líder de Podemos figura en la lista de captura y presentación ante las agencias de información de los Estados Unidos. Según dice este artículo escrito por Ismael Baez, Estados Unidos cree que el dinero procedente en buena medida del narcotráfico, lo que confiera a estas ayudas naturaleza criminal y por consiguiente entrarían dentro de las competencias jurisdiccionales de lo que está investigando el Departamento de Justicia. Además, Pablo Iglesias y José Luis Ábalos acuden a declarar ante la justicia si se ejecutaran órdenes de captura internacional contra ambos. En definitiva, amigos, lo que nos está diciendo esta noticia es lo siguiente, que si el Departamento del Tesoro norteamericano y el Departamento de Justicia norteamericano les nombraran para que fueran a declarar, el señor Ábalos tendría que ir a declarar. Por eso, el señor Ábalos, según la prensa, no ha ido a Colombia, porque en Colombia está el FBI y la DEA que están investigando a las narcodictaduras y por lo tanto, si fuera a Colombia y le llegara la notificación en Colombia, si no fuera, automáticamente puede que le llevaran por ahí. Ahí sí que se podría creer un conflicto internacional increíble. Atención a esto, que están hablando, que lo han evitado, pero Estados Unidos va por todas. La DEA y el FBI los tienen el punto de mira. Y lo que pase también con la Fiscalía de Bolivia, amigos, es muy determinante, porque empieza a salir lo que aquí se ha ocultado una y otra vez, que es la supuesta financiación ilegal de un partido español por un país, por una potencia extranjera. Y en esa financiación ilegal podría haber, podría también estar otro partido de la izquierda. Y no digo el nombre porque ustedes saben que es, ustedes son muy inteligentes y ya saben cuáles. Vamos a seguir, amigos, porque, lógicamente, Europa pondrá en apuros a Sánchez. Confirmará que no pidió permiso para que Delsi Rodríguez pisara España. Al parecer, sí se recibió la notificación del Gobierno de España solicitando la exención para que Delsi Rodríguez pudiese pisar suelo español o transitar por nuestro país, algo que no sucedió. El régimen de sanciones a altos cargos del régimen de Nicolás Maduro establece la posibilidad de que el Estado miembro solicite permiso para eximir en casos puntuales de su cumplimiento. Este permiso se podrá conceder en los siguientes casos, cuando el viaje está justificado por razones humanitarias urgentes o en razón de la asistencia a reuniones de organismos intergubernamentales, a reuniones promovidas por la Unión o a celebradas en el Estado miembro que ejerza la presidencia de la OSCE. En definitiva, amigos, Delsi Rodríguez, pues, en ningún momento vino por razones humanitarias ni porque, lógicamente, tuviera aquí una reunión con la OSCE. Por lo tanto, el gobierno de España se ha pasado la legalidad vigente por el forro, por el arco del triunfo. Y vamos a seguir, amigos, vamos a seguir ya cambiando de tema porque hay una gran polémica. ¿Qué pasa en Telemadris? Ya estuvieron ayer hablando en los intocables nuestra querida compañera Almudena Negro de ese contubernio en la televisión pública madrileña. Al parecer, tenemos al presidente, a ese presidente de Telemadris que puso la señora Cristina Cifuentes, pues, en una clara colaboración con esos sindicatos que no quieren quitarse los privilegios. Y, por lo tanto, que todos los madrileños sigan pagando una televisión que no tiene audiencia. Estamos pagando unos 70 millones de euros al año. Y sigue ese contubernio. ¿Qué es lo que quiere hacer el Partido Popular? Pues, quiere hacer una televisión, lógicamente, que no cueste tanto dinero a los madrileños y que, por lo menos, tenga algo de audiencia. Pero, tenemos esta noticia del distrito.es que dice lo siguiente, que la abogacía de la comunidad estudia querellarse contra el director de Telemadrid. A parecer, durante su intervención, en la Cámara Regional, López defendió que no presentó su declaración de bienes y tributaria después de, en un primer momento, por la existencia de dos informes contradictorios de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. El primero les honoraba de esa obligación, mientras que el segundo le combinaba a presentar la información. López ha detallado que presentó dicha declaración tras su nombramiento, pero que la abogacía concluyó que no estaba sometido a esta obligación. Ahí tenemos al director de la Comunidad de Madrid, al director de Telemadrid, metido en este lío administrativo. ¿Tendría que dimitir o no tendría que dimitir? Pero yo creo que aquí hay más. ¿Podemos permitirnos una televisión que tire el dinero, que esté controlada por unos sindicatos paniaguados o tenemos que dejar que siga todo igual? Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono Almudena Negro. Buenas noches, Almudena. Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia también. Almudena, ayer estuviste en Los Intocables ya desvelando esa exclusiva que has dado aquí en Distrito Televisión, hablando de ese contubernio que hay en Telemadrid, donde están conchabados tanto los sindicatos paniaguados como el director de la cadena y en el cual vosotros queréis poner orden pero los diferentes partidos, tanto Ciudadanos como Vox, como la izquierda en general, no les apoyan a ustedes para que tengamos una televisión pública digamos seria y para todos los madrileños, no solo para unos pocos. Así es, efectivamente. Yo si quiere le cuento lo que está pasando en Telemadrid. Para que se hagan una idea todos los espectadores del Mundo al Rojo, desde noviembre de 2011, es decir, desde hace ocho años, no se celebran elecciones sindicales en Telemadrid. Por tanto, ahora mismo, hay unos sindicatos que carecen de legitimidad democrática. Pero es que además es más grave todavía. Fíjese lo que le voy a contar. Es que la última vez que se hicieron elecciones fue en otra empresa. Porque saben ustedes que en Telemadrid se hizo un cambio de empresa cuando hubo aquel ERE famoso en el que lamentablemente se tuvieron que ir al paro pues mucha gente, lo cual lamentamos todos mucho. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues que los sindicalistas siguen ahí ocupando el sillón y ocupando con K. Se niegan a convocar elecciones y lo que quedó el otro día muy claramente de manifiesto en la Comisión de Control de Radio Televisión Madrid es que es con la convivencia del actual director general, lo cual evidentemente nos parece fatal al Partido Popular. En la Comisión José Pablo López llegó a decir que el Partido Popular no quiere elecciones. Cuando somos los únicos que empezamos a pedirlo es verdad que se nos ha sumado Vox en los últimos tiempos, no de una forma tan vehemente quizá como lo pedimos nosotros, pero se han sumado y el resto de los partidos en la Cámara pues no sé por qué permiten que Telemadrid siga secuestrada en manos de una aristocracia sindical que exige libertad de prensa, información, pero que no permite a los periodistas votar, lo cual resulta muy curioso. Lo que hacía usted referencia también de la abogacía del Estado fue un incidente que sucedió durante la comisión. A continuación, el señor director general de Telemadrid, como les conté ayer en los intocables, pidió disculpas, según se ha publicado, a la abogacía general y parece que la abogacía no va a tomar mayores medidas, pero estamos ante una cuestión también muy sorprendente. Mire usted, todos los diputados y altos cargos de la comunidad, cuando somos elegidos o nombrados, tenemos que hacer un ejercicio en aras a la transparencia de desvestir nuestras cuentas públicas y no pasa nada, lo hemos hecho todos, lo han hecho gerentes de empresas públicas, lo hacen muchos diputados, lo hacen los altos cargos, directores generales, consejeros, viceconsejeros, la presidenta de la comunidad y sin embargo parece ser que exigirle el mismo ejercicio de transparencia al señor director general de Telemadrid es poco menos que un pecado para la izquierda. Pues Almudena, lo cierto es que esperamos que esa lucha que estás llevando a cabo, liderando para que Telemadrid sea la televisión pública que se merecen todos los madrileños, pues llegue a buen puerto. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Muchas gracias y solo si me lo permite dejar muy claro que el Partido Popular ni quiere cerrar, ni quiere subastar Telemadrid, ni quiere controlar su línea editorial, pese que algún comunicador de esos que se soplaron los mocos con la bandera de España lo diga en su programa en horario de prime time. Pues ahí ha quedado claro, ese mensaje claro para el señor Guayomi y para Dani Mateo, ese es el presentable. Muchas gracias. De nada, un fuerte abrazo, Almudena. Y amigos, vamos a continuar porque la atención a una tal pastora de Florencia. Este personaje, una de las líderes del colectivo LGTBI en Castellón, ahí está la noticia si no la ponen, que dice lo siguiente, atención, que un homosexual mata a su pareja no es violencia de género. Vamos a ver el vídeo. A ver si no lo ponen. Que haya matado a su pareja. Yo tampoco conozco a ningún amigo homosexual que haya matado a su pareja. Pero existe la violencia dentro de las parejas homosexuales. Existe la violencia dentro de las parejas homosexuales. Y vosotros que defendéis tanto a las mujeres el movimiento feminista, la ley integral de violencia de género que tanto apoyáis, no defiende a una mujer a la que su pareja lesbiana la está maltratando. Claro que no, porque tampoco es violencia de género. Porque yo, por ejemplo, si tengo una relación... Porque la violencia no tiene género. Es violencia. La violencia tiene género. La violencia tiene género y tiene rostro de hombre. Y creo que eso es algo que las feministas no tenemos muy, muy superado. Es que no deberíamos ni estar hablando de esto. Sabemos cuál es el problema. Mueren 99 mujeres en este país. 99 mujeres. ¿Tú te imaginas que matasen a 99 políticos de Vox al año? Vamos, se montaba aquí la Mundial. Se acaban los tantos de la calle. ¿O no? O 99 taxistas. Relájate, relájate. No, no, relájate porque yo soy así. No, lo digo porque es que luego y dices cosas que te arrepientes y dices que no has dicho. Entonces, relájate, no te lo tomes así porque luego vas a decir cosas que dices que yo te he puesto una trampa y es tú solita la que lo está diciendo. Vamos a escuchar esta llamada. ¡Qué tramposa eres, chava! ¡Qué tramposa eres y qué maleducada eres! ¡Hombre, es que me sale! ¿Estás volviendo a decirme una cosa? ¡Ay, pastora, pastora! ¿Qué cosas dice la pastora? Que maten a 99 miembros de Vos y si fueran mujeres ya mejor, le faltó decir a este personaje. Lo cierto, amigos, que ustedes dirán pastora, pastora, ¡qué barbaridades dice! Pero no dice ninguna barbaridad y le voy a decir ¿por qué? Porque según la ley de violencia de género, amigos, solo existe una violencia que es la del hombre hacia la mujer. O sea, si una mujer mata, pega a un hombre, eso no es violencia de género. Si dos lesbianas se matan entre ellas, eso no es violencia de género. Si dos homosexuales se matan, no pasa nada. Ahora, si un hombre mata a una mujer, eso es violencia de género. Por eso, por eso se está hablando que la violencia no tiene género. Porque la violencia, como dice este personaje siniestro, la pastora, pues lógicamente no es cuestión del hombre contra la mujer. Porque si hablamos de asesinatos, en términos globales, mueren muchísimos más hombres asesinados que mujeres en temas de violencia en general. O sea, lo que pasa es que estas señoras viven muy bien del chiringuito. Sale la pastora, se pone a mover los pelos como una poseída y empieza a decir las tonterías que dice y coge y factura, jaspo. Eso es lo que hace pastora y es lo que hacen las feminazis, amigos, qué tomadura de pelo. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque viene con todos nosotros José Antonio Vera y también amigos Sergio Cebolla que nos va a hablar en exclusiva aquí por primera vez en televisión de esa querella criminal contra Ábalos. No se lo pierdan. Para que siga existiendo el cine español necesitamos dinero. Necesitamos dinero público. Dinero público para nuestras películas. Eso es lo que le pediría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!